Ingresamos en la última hora del programa, estamos en vivo hasta la una de la tarde aquí en Canal 26 y tenemos que hacer foco una vez más en los aviones. ¿Le gusta viajar en avión? Me gusta, me gusta. ¿Le da un poco de miedo? Y la verdad no tanto, pero ahora con algunas regulaciones que está viendo. Dependiendo de lo que pasa de arriba, cuando hay mucha turbulencia, muchas tormentas, a todos nos da miedo. Bueno, pero hay que hacer foco una vez más en el Boeing. Siempre es como que está en la mira este tipo de avión. Y ahora la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos emitió recomendaciones urgentes de seguridad ante la posibilidad de que el sistema de control del timón de algunos aviones, modelo Boeing 737, pueda atascarse o quedar limitado. En esos casos te digo que sí, uno empieza a tener miedo. Aparte, viste que el tema del Boeing 737 hace ya un tiempo que viene ahí medio con problemas, que se da a conocer y que cada vez que te toca subir a un avioncito de estos, uno se queda medio preocupado. La agencia de aviación de los Estados Unidos comunicó que esto se debe a un incidente que ocurrió en febrero del año pasado, en el que los pedales del timón de la dirección del Boeing 737-8 Max de la compañía United Airlines se atascaron en una posición neutra durante el aterrizaje en el aeropuerto internacional del estado de Nueva Jersey. Claro, ellos dan a conocer esta información y otra vez vuelve a sembrarse el pánico en torno al Boeing 737. El avión no sufrió daños y todos los pasajeros, que eran 155 más los 6 miembros de la tripulación, salieron ilesos, pero ya iniciaron una investigación para ver por qué se había trabado el volante. Bueno, según reveló la inspección posterior, la causa fue un componente del sistema de control, un actuador de guía del despegue que es fabricado por la empresa Collings Aerospace, que fue montado incorrectamente y esto hizo que la pieza no fuera hermética y que quedara expuesta a la humedad. Claro, ¿qué pasa? Ahí arriba, con tanto frío, se congela y limita el movimiento del sistema del timón del avión en este caso. La compañía tecnológica notificó a Boeing que más de 365 actuadores habían entregado desde febrero del 2017 el informe y estaban afectados también por esta condición. En este contexto, la agencia recomendó a Boeing que determine las respuestas apropiadas de la tripulación de vuelo, además de aplicar la máxima fuerza sobre los pedales para tales situaciones en vuelo o durante el aterrizaje y que notifiquen a la tripulación de los aviones afectados sobre la posibilidad de este problema. Todo esto con el único fin de poder encontrarle la solución y que dejen de estar en la mira permanentemente este modelo de aviones. Además, recomendó también que la Administración Federal de Aviación determinara si los actuadores afectados debían retirarse de las aeronaves y en caso de que sea afirmativo, ordenaran a los operadores estadounidenses que lo hicieran hasta que dispongan de los respuestos. Es gravísimo, la verdad, es gravísimo. Es gravísimo, sí, y aparte, nada, como eso te decía, te llena de miedo porque hay gran cantidad de aviones Boeing 737 que van por todos lados. Viste que hay aplicaciones que vos podés tener en los celulares donde mirás todas las rutas de vuelo y demás. Bueno, en todas esas cantidades de aviones que circulan, uno se pone a pensar de por sí, bueno, los accidentes aéreos y demás porque tienen que ver con las rutas y todo. Pero digo, este tipo de aviones es como que siempre está en la mira y ahora se va a conocer esto y la verdad que te intranquiliza. Claro, es que se habla y se habló mucho de que quizás haya habido alguna prebenda en la aprobación de ciertas partes del 737 y por eso la Administración Federal de Aviación está en la mira hace ya bastante tiempo que viene perdiendo prestigio. Y sí. Porque aprobó, ¿qué aprobó? Claro, aprobó algo que claramente tiene problemas. Porque es siempre que se nombran estos tipos de aviones, lamentablemente se hace referencia a las fallas, no a lo bueno. Entonces es como que están siempre en la mira. Sí. Bueno, veremos.